Estamos en el puente del arzobispo, un lugar emblemático y paso obligado en el Camino Real de Guadalupe. Este puente que contemplamos fue construido en el siglo XIV por el arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, para que precisamente tantos peregrinos no encontrán ninguna dificultad en acudir al santuario, al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Al comienzo de este año jubilar quisiera animar a uniros a toda esa lista innumerable de peregrinos que a lo largo de los siglos han acudido a Nuestra Madre la Virgen de Guadalupe a encontrar consuelo, fortaleza, refugio de Madre y que vosotros también en este momento acudáis al corazón de Nuestra Madre del que brotan para nosotros las gracias de Dios, la gracia de la conversión, de la paz para toda nuestra diócesis. Que María Virgen de Guadalupe interceda por nosotros y os conceda un fructuoso camino en el peregrinar hacia el cielo.